La grieta del techo de oírte, de saber que estás, se escapan por esa ventana entreabierta que se han de cerrar. Hay una luz, se va difuminando más, me avisa de que es tarde. Hay una luz, se va difuminando más, debí alcanzarla antes. Invento utopías, las creo verdad, e ideas veo mil formas distintas de verte llegar. Cruzamos países, retamos al mar, creyendo que ajenos al mundo seríamos capaces de dar de lado lo demás. Hay una luz, se va difuminando más, me avisa de que es tarde. Hay una luz, se va difuminando más, debí alcanzarla antes. Perdóname, perdóname. Quiero esconderme, escapar, para siempre echar a volar. Perdóname, perdóname. Me creí más fuerte y el sol me convierte en una sombra más. Quise imitar el baile de los dragones que en lo alto dan el fuego que arde cuando lo escupen por la boca. Sé que esta vez he de perder y desistir del vano empeño en encontrarnos moviendo el canto de la roca. Ah, 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 ah Gracias.